Buenas noches, soy Kenisha Zarem, soy profesora asociada en pediatría en la Universidad de Duke. En nombre de la ABC Science Collaborative les doy la bienvenida a esta serie de seminarios de COVID-19 y el aula. Estamos contentos de contar hoy con la doctora Sara Armstrong, profesora de pediatría en la Universidad de Duke, que nos va a hablar de cómo acomodar a los niños, a los profesores y al personal, niños con necesidades especiales. Lamento que hoy tendré que trabajar. Les dejaré con mi colega, el doctor Danny Benjamin, que va a estar conmigo esta noche. Estamos felices también de tener a muchos directores en línea con nosotros, como el doctor Filder, doctor Cosby, doctor Moore también y doctor Avenga. Estamos contentos de que estén con nosotros, con el resto de directores de todos los estados. También nos alegramos de haber recibido las preguntas. Danny, te doy ahora la palabra para que sigas explicando cómo va a funcionar la noche. Muy bien, muchas gracias Kanisha y bienvenidos de nuevo a todos. Algunos que estáis aquí por primera vez, otros ya habéis estado antes. Me gustaría empezar diciendo que lo que solemos hacer es, bueno, tenemos las preguntas de las escuelas públicas, de los profesores. Nos las hacen llegar. Hay muchas que se solapan, entonces las hemos ido agrupando y en lugar de identificar al distrito específico del que vienen las preguntas y que los directores planteen las preguntas, vamos a plantearlas a nuestros colegas directamente. Hay algunas diapositivas que hemos preparado, que han preparado los panelistas, los colegas. Después pasaremos a las preguntas e invitamos a todos los que están en línea a que planteen las preguntas que tengan. Nosotros las iremos respondiendo. Por lo general hay más preguntas que tiempo. Tenemos solo una hora. Si es así, las contestaremos en otro seminario futuro o por escrito en la página web de ABC. Bien, sin más, creo que la doctora Akimoyo ya está conectada. Sí, yo voy a dar la palabra a la doctora Armstrong que empezará a hablar de los niños con necesidades especiales. Muchas gracias. Pues gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a centrarnos un poco en las necesidades especiales. Lo primero son los niños con necesidades especiales. Y para que todos empecemos desde el mismo punto vamos a explicar qué quiere decir. Son sobre todo niños con enfermedades crónicas como asma, diabetes u obesidad. También niños con complejidades médicas. Sé que hay muchas escuelas que tienen niños de este tipo. Pueden requerir administración de medicación durante el día o ayuda para comer o para ir al baño o incluso soporte para respirar durante el día. Y la tercera categoría son niños con enfermedades mentales o de desarrollo como ansiedad, depresión, TDAH, trastornos de procesamiento sensorial o niños con trastorno del espectro autista. La otra categoría de la que quiero hablar, y esto procede de preguntas que se han propuesto en el webinar, es el personal y los profesores o maestros que pueden tener necesidades especiales. Pueden ser, por ejemplo, enfermedades crónicas que pueden aumentar el riesgo del personal de contraer una infección. Y después hay otras categorías que se aplican a todas las personas. Los estudiantes personales puede ser la dificultad de llevar una mascarilla por ansiedad o por trastorno sensorial. Después las personas que tienen a alguien en casa que les puede preocupar porque tenga una enfermedad o sea vulnerable por alguna otra razón. Y después, cada vez más, y hablaremos de eso más adelante, las personas con una identidad racial o étnica que sabemos que tenga una disparidad asociada de contraer una infección de coronavirus o tener una infección más severa. Esto sería el punto de partida de lo que vamos a hablar esta noche. Siguiente. Cuando vemos las preguntas, hemos creado cuatro categorías principales en las que se pueden reunir a los profesores y al personal, como digo, partiendo de las preguntas que se han planteado. La primera son las enfermedades que pueden limitar la capacidad de llevar una mascarilla por cuestiones médicas u otras para estudiantes y maestros. La segunda categoría son los servicios especiales que los profesores suministran y que pueden requerir un contacto prolongado cara a cara con el estudiante. La tercera categoría es sobre la transmisión del coronavirus en los fluidos corporales. Sabemos que los profesores muchas veces están expuestos a estos fluidos con niños que tienen necesidades especiales. Y la cuarta categoría es la que puede hacer que haya un riesgo más elevado en casa. Vamos a cubrir estas cuatro categorías. Sí, una de las preguntas que se repite es ¿qué enfermedades de necesidades especiales limitan la capacidad del niño o la niña de utilizar la mascarilla? Si pudiera responder a esta primera pregunta, por favor. Sí. Para los que ya han asistido, ya hemos hablado del uso de la mascarilla en otras presentaciones, pero la pregunta clave es ¿qué enfermedades médicas pueden limitar la capacidad del niño? Y bueno, existen algunas de estas enfermedades. Ahora mismo sabemos que las mascarillas, veremos esta información en las distintas diapositivas, pero en cualquier caso las mascarillas se recomiendan para todos los niños, incluso los de necesidades especiales, sobre todo cuando están en un espacio cerrado, es decir, fuera de casa o con más de un niño. Siguiente diapositiva. En cuanto a por qué y qué hemos aprendido desde que empezó la pandemia, sobre todo sabemos que las mascarillas funcionan. En esta diapositiva, en la X se ve el tiempo, en este estudio de la Duke University, vemos la tasa de infección. En la I está la tasa de infección. En nuestros trabajadores sanitarios de primera línea que interactúan con pacientes y, bueno, pueden ver que empezamos en marzo hasta junio y esa línea recta, plana, roja, muestra la infección por exposición a otros trabajadores sanitarios. En cuanto se implementó el uso de la mascarilla, sabemos que en nuestra comunidad la tasa de infección nos sube. Se ve también en la comunidad, en cualquier situación. Cuando todos los trabajadores sanitarios utilizaron la mascarilla, el resultado ha sido este. Siguiente diapositiva. Hay muchas preguntas sobre cómo determinar cuál es la mejor mascarilla. En la escuela y en la comunidad nos referimos, bueno, sobre todo a la mascarilla, no a las mascarillas quirúrgicas. Hay mucha evidencia que indica que las mascarillas de algodón deberían ser suficientes. La mascarilla no necesita ninguna válvula. No tenemos imágenes, pero bueno, ya hemos hablado de ellas. En ese caso, las de válvula, no queremos que haya ningún orificio que permita que salgan las gotitas que se hayan podido recoger. La mascarilla quirúrgica es un poco distinta. Creo que hay evidencias en cuanto a su uso que sugieren que podría ser preferible en las zonas de cuidado, de enfermería. Eso lo dice también el Departamento de Estado. Creo que hay muchas preguntas sobre el tipo de máscara que se debería utilizar para y con los niños con necesidades especiales o incluso otros miembros de la comunidad. Voy a intentar responder a esta pregunta, aunque, por supuesto, les remito también a las orientaciones públicas oficiales y recordarles también que hay estudios recientes. CDC no recomienda el uso de lo que se denominan bragas u otras coberturas para el rostro. Muchas veces se habían utilizado con éxito en otros países, pero esa no es la recomendación, sobre todo para las escuelas. Las excepciones son importantes recordarlas. Son la edad de niños menores de dos años que no puedan ponerse o quitarse la máscara sola, no tienen que llevarla. Pensamos también que quizás esos niños no emiten tantas gotitas al ambiente. También son excepciones los niños o adultos que tienen dificultad respiratoria. No solo asma o ataques de asma, sino otro tipo de problemas. Y en tercer lugar, las personas inconscientes o incapacitadas que no puedan físicamente ponerse o quitarse la máscara. Ya he hablado de esto antes, pero quería decir que muchas veces hay personas que lo han preguntado. Esto es un informe de CDC que muestra la importancia de la mascarilla. En Rhode Island se han revisado todos los casos de los programas sanitarios. Se puede vincular a lo que podría ocurrir en las escuelas. Entonces, con 20 casos o 20 niños, se ve la tasa de transmisión. Y hay dos puntos fundamentales. Hay transmisión en los centros. Y luego hay otro estudio de UTA que muestra qué ocurre cuando no se utiliza la mascarilla. Pero cuando vemos la línea ascendente, sugiere que hay una transmisión comunitaria en Rhode Island. Hay un aumento de casos en los centros infantiles. Estamos todos juntos en esto. Cuanto más hagamos para reducir los casos en la comunidad, mejor será cuando los niños vayan a la escuela o, en este caso, los niños que vayan a centros de necesidades especiales. Siguiente diapositiva. Este es otro estudio en Rhode Island. Funcionó bien. Se utilizó mascarilla. Hubo casos en la comunidad, en la escuela, pero no hubo transmisión en la escuela por el uso de la mascarilla, además de las otras técnicas. Esto es un resumen de otro informe que veía la dinámica de transmisión del COVID-19 en los centros infantiles. Aquí se desglosa lo que hacía cada centro. No voy a entrar en detalle, pero la preocupación que se plantea es que los niños se pueden infectar de COVID-19 en la escuela y transmitirlo en casa, quizás. Cuando vemos los patrones o las precauciones de los centros que tuvieron algún brote, de los tres centros, la mayoría requería mascarilla para el personal. Ninguno de ellos requería mascarilla para los niños menores de dos años. Estos son centros de educación infantil que, como sabemos y podemos hablarlo después, no están obligados a utilizar la mascarilla. También, bueno, y por desgracia, en todos estos casos o centros, la persona que inició el caso de COVID era un miembro del personal que trabajó después de estar expuesto en casa con alguien que quizás estaba enfermo. Es decir, si se llevan a cabo toda la metodología de comprobar la temperatura y los síntomas, quizás no es suficiente. La mascarilla funciona y deberíamos seguir con todas las precauciones para prevenir la pandemia. Siguiente. Por último, podemos ser un poco más específicos sobre cómo ayudar a los niños para que estén cómodos con la mascarilla. Es un hábito nuevo, no están acostumbrados. Los adultos tienen que hacer mucho en ese sentido. Por ejemplo, si son padres, se pueden mirar al espejo con la mascarilla, hablar de ello, hablar... Bueno, también puede ayudar el niño a hacer una mascarilla o a decorarla para que sea más personal, más divertido. Hay personas que utilizan personajes de algún libro o de dibujos animados. Hay excelentes ejemplos en el mercado. Y también pedir a los padres y a los maestros que los niños practiquen en lugar de forzarles que practiquen, que dediquen tiempo antes de ir a la escuela con ella. Antes de continuar con la pregunta número 2, quería explicar algunas experiencias de algunos de los directores de otros distritos de escuelas públicas. Y a medida que voy explicando estas experiencias en otras escuelas, Sara, me gustaría que nos explicaras tu experiencia desde el hospital y desde las clínicas. Me gustaría saber si es muy distinto o si se parece. Tenemos varias preguntas del chat sobre lo que ocurre en los casos de adaptación curricular o con alumnos que no pueden ponerse la máscara o llevarla. ¿Cómo les protegemos? Aquí vemos algunas cifras del estado. Como saben, estamos trabajando con unas 50 escuelas. Son unos dos tercios de las escuelas de Carolina del Norte ahora mismo. Los datos de los centros que trabajan con nosotros dicen que el cumplimiento del uso de la mascarilla es en la población general de los alumnos cuando hay una adaptación curricular. La situación para el resto de alumnos es del 99%. La mayoría de los directores con los que hemos hablado con miles de millones pueden decir casi los nombres de los alumnos que no utilizan la mascarilla. Es decir, es muy extraño en las escuelas públicas ahora mismo. Como eso para empezar. En segundo lugar, cuando hay una adaptación curricular como decía antes, pues sorprende agradablemente decir que en esos casos la mayoría de los directores indican no todos, pero la mayoría indican que la mayoría de los niños con adaptación curricular utilizan la mascarilla y que la mayoría de los directores también nos dicen un 75-80% de los estudiantes con adaptación curricular utilizan la mascarilla. Depende del estado, va del 75% al 80%. Y después hay una cantidad importante de los niños con adaptación curricular que simplemente no pueden llevar la mascarilla y algunos de ellos son incapaces de llevar una pantalla u otro elemento de protección para los maestros que sí utilizan mascarilla. Y el último punto es que ninguna de esas escuelas públicas ha informado de ningún caso de transmisión secundaria, es decir, transmisión del niño a miembros del personal en los casos de adaptación curricular desde que se han abierto las escuelas. Me gustaría preguntar ahora a la doctora Armstrong dentro del ambiente clínico y después a la doctora Akin Boyo. En primer lugar, ¿cuál es su experiencia de cuidado con los pacientes, con qué frecuencia utilizan la mascarilla y cómo se gestiona cuando se puede? Sí, muchas gracias por la pregunta. Hemos aprendido mucho en estos últimos meses sobre cómo nos hemos adaptado a la situación y bueno, esas lecciones aprendidas pueden ayudar en las escuelas. Como decía la doctora Akin Boyo, hay niños, bueno, a los que les cuesta mucho llevar la mascarilla, dejarla puesta y cuando esto ocurre en la clínica porque tienen que estar cara a cara con un profesional, nosotros utilizamos la mascarilla quirúrgica y además utilizamos una protección ocular, una pantalla. Hemos empezado con esta rutina con los niños menores de dos años y debo decir que sí, reitero los comentarios de los directores en cuanto al cumplimiento entre mis pacientes a infantiles con discapacidad. Hay padres, bueno, que les ayudan de muchas maneras distintas para que estén cómodos, pero también tengo pacientes con dificultades o discapacidad física y también de conducta que han tolerado la pantalla por lo menos mientras dura la visita médica que es más breve siempre que una jornada escolar. Así que, bueno, nosotros tomamos precauciones extra cuando el niño pues no puede utilizar la mascarilla porque, bueno, en cualquier caso la discapacidad no supone ningún problema en este sentido. Muy bien. ¿Érica? Sí, estoy de acuerdo que, bueno, los pacientes que vemos en la clínica hay diferentes definiciones de discapacidad, me gusta quizás hablar de diversidad funcional porque, sobre todo, con niños que quizás no tienen el mismo nivel de desarrollo que otros niños de su edad y que han podido utilizar la mascarilla de una manera consistente, quizás no durante toda la visita, pero, bueno, pueden hacer pausas para respirar, luego veremos esas pausas y veremos si hay más preguntas podemos extendernos, pero en el hospital y en la clínica por mi experiencia incluso, aunque los niños tienen distintas discapacidades, pueden utilizar la mascarilla. Muchas gracias. Y hay otra pregunta adicional y, bueno, sonrío un poco porque yo he tenido la, yo tenía la misma pregunta y es la siguiente de un, de los directores de los centros y es si los niños se ponen bien la mascarilla y si la utilizan todo el día o si simplemente hacen ver o aparecen por la puerta con la mascarilla. Me parece una excelente pregunta porque, por supuesto, la mascarilla no funciona si solo te la pones para entrar al centro y después no la llevas bien durante la jornada escolar. Y la respuesta que he recibido de, bueno, los directores asociados asociados es que han podido, bueno, los niños la utilizan durante todo el día, que personalmente estos directores, bueno, pues hacen rondas o paseos por la escuela y ven una tasa muy elevada de cumplimiento que en alguna ocasión puntual tienen que decirle a algún niño, bueno, pues que se la ponga correctamente o que se cubra la nariz y por lo que veo los adultos, bueno, hacemos casi lo mismo cuando me paseo por la ciudad veo a gente también que no la lleva correctamente. Al parecer eso mismo ocurre en las escuelas pero en cualquier caso los niños nos están dando ejemplo. Vamos a volver con más preguntas de los maestros que están conectados pero ahora quiero continuar con la siguiente diapositiva esta también la doctora Armstrong la va a presentar Sara es esta pregunta para ti sobre qué necesidades especiales asociadas con un mayor riesgo sí me encargo yo de esta pregunta a ver esta primera diapositiva no quiere despertar ninguna alarma es información que se ha presentado previamente ya conocemos las distintas enfermedades en los adultos que se asocian con un riesgo un mayor riesgo de infección y bueno qué podemos hacer con esta información pues me parece que es una conversación continua que sigue su curso pero en el caso de los adultos el asma como la doctora me recordaba que no veíamos en los niños pero sí la obesidad la hipertensión la diabetes la enfermedad renal y las combinaciones de estas enfermedades situan a esas personas en un mayor riesgo esto bueno nos tiene que hacer tomar precauciones adicionales si hay alguien en casa o tenemos alguien en casa con una de estas enfermedades debemos ser conscientes de lo que vemos en cuanto a las evidencias de este mayor riesgo siguiente diapositiva esta es una cuestión que francamente resulta molesta sobre todo en el contexto de la conversación nacional ahora mismo sobre raza y etnicidad la diferencia entre las personas de color no son nuevas pero el COVID-19 realmente ha arrojado luz sobre esta desigualdad y por desgracia estamos viendo en los niños igual que en los adultos tasas distintas de infección y también de enfermedad por el COVID-19 desproporcionadas por bueno en los niños negros hispanos de nuevo lo que hagamos con esta información creo que bueno debe despertar la sensibilidad tenemos que intentar entender activamente cuáles son las causas subyacentes pero es una llamada de atención sobre esta desigualdad desigualdad perdón siguiente diapositiva aquí vemos nos estamos alejando de los riesgos con niños en niños de especialidad de necesidades especiales pero aquí vemos más la importancia de los miembros del hogar y hay un estudio que ha analizado el número de miembros de la familia y se ha visto que cuanto más personas hay en el hogar más posibilidades de infección es interesante que esto podría explicar las variaciones raciales y étnicas aunque no por completo al parecer cuando hay más miembros de la familia sobre todo en las comunidades hispanas eso podría explicar algunas de las diferencias de este aumento de tasas aunque no todas como digo en cualquier caso es otro elemento de consideración cuando son niños que vienen de familias muy numerosas la exposición es más potente también siguiente diapositiva aquí vemos otro ejemplo que personalmente también me molesta por esta disparidad de la que todos debemos ser conscientes este es un estudio de las afueras de Washington DC y bueno les voy a explicar a la izquierda lo que se ve los colores más claros son las zonas con de mayores ingresos y las zonas oscuras son con menos ingresos y lo que vemos es que los puntos blancos a la izquierda muestran donde se hacen test es decir incluso los centros para pruebas o para test de COVID están los vemos más en los barrios de mayor nivel de ingresos es decir tienen mejor acceso a test frecuentes y seguramente a tratamiento más rápido a diferencia de los barrios con menos poder adquisitivo eso debemos tenerlo en cuenta pensando en los niños que viven en esas zonas y a la derecha vemos el número de positivos incluso los niños que no tienen acceso a los test y son positivos bueno los dejan en una situación complicada debemos incluso los centros que participaron en el estudio los de los barrios afroamericanos fueron los últimos en ser creados en comparación con otros centros de las zonas más ricas aclarar creo que hay mucho por hacer pero bueno habría muchos datos que quede claro la situación cuál es sobre niños afroamericanos e hispanos que tienen un mayor riesgo de infección de COVID pero no solo eso sino también de enfermedades más severas está diciendo entonces que probablemente hay razones adicionales que no solo están relacionadas con la raza o con la etnia sino que puede haber otra vinculación ¿podría por favor aclararlo? sí gracias por la pregunta creo que bueno por desgracia cuando tenemos documentación sobre la desigualdad étnica en cualquier proceso de cualquier enfermedad siempre hay tendencias bueno que quieren explicar las cosas por ejemplo se podría decir que se puede culpar a la biología o que a una mala conducta en determinados grupos que hay grupos de personas que quizás no utilizan la mascarilla con la misma frecuencia eso es una tendencia como a culpar al grupo y debemos ser muy cautos y ver realmente cuáles son las razones más probables de ser ciertas por ejemplo asociaciones entre los ingresos y grupos étnicos puede formar parte de la explicación también la asociación de los trabajadores que están de cara al público sabemos que hay familias hispanas que bueno se dedican mucho a la agricultura y que eso ayuda mucho a la economía ya que ellos puedan llevar comida cada día a casa esas son razones estamos aprendiendo cuáles son las razones ciertas pero como digo cautela para no asumir que bueno que las asociaciones no son correctas muchas gracias otra pregunta ¿cómo podemos ofrecer servicios con seguridad cuando hace falta un contacto prolongado y directo? Sí yo responderé a esta pregunta creo que podemos abordarlo de distintas maneras enseñaré varias diapositivas pero bueno rápidamente ha llegado un comentario sobre la terminología de diversidad funcional es una terminología que suelo utilizar estamos aprendiendo todos y seguiremos haciéndolo en cualquier caso para la pregunta sobre los servicios sobre todo para niños con necesidades especiales cuando hace falta un contacto directo la recomendación ha sido considerar añadir una pantalla facial si es posible podemos hablar de las evidencias que hay en ese sentido y creo que sí eso también sería el objetivo lo hemos hablado de forma virtual también en persona dependerá por supuesto de la de la situación si un niño no tiene ninguna capacidad para tolerar la mascarilla porque tenga ansiedad o trastorno de autismo hemos hablado y somos conscientes de de conformidad con las orientaciones del departamento de salud quizás sería útil utilizar un EPI un equipo de protección personal o individual pero bueno hay que empezar a hablar de estos temas para ver qué se hace en cada caso también hay que verlo con los encargados de la toma de decisiones si el niño se le puede poner la mascarilla esa sería la preferencia siempre siguiente diapositiva se transmite el COVID-19 en los fluidos físicos el doctor quizás puede responder a esta pregunta sí por supuesto la respuesta es casi con total seguridad que no la respuesta más larga es que no hemos visto informes o artículos de que la transmisión a través de fluidos corporales voy a hacer una distinción entre las heces o la orina en ese caso la respuesta es casi con total seguridad que no hay transmisión frente a la saliva o los esputos en esos casos este es un virus respiratorio y por eso ahí es donde se produce la transmisión de la exhalación de gotitas y de partículas entonces más allá de el fluido de tipo respiratorio la respuesta es no es posible todo es posible en medicina pero no se ha documentado gracias hay un par de preguntas del chat de las muchas que están llegando que quería destacar doctora los estudiantes con IDD tienen un porcentaje muchísimo superior de morir de COVID porque nos está comentando ese tema para entender exactamente ¿podían definir las siglas IDD? sí doctora creo que la pregunta es si la persona que plantea la pregunta dice que los niños con discapacidad intelectual o de desarrollo parece que tienen un riesgo mucho más elevado de muerte son como dos preguntas en una la primera indicaba un número creo de 160 un riesgo 160 veces superior de probabilidad de muerte por COVID en el caso de niños con discapacidad y creo que se basa en un estudio de caso control no estoy seguro de cómo fue al final la revisión pero creo que lo que la persona que plantea la pregunta quiere decir es que bueno hubo 450 pacientes con IDD y 30.000 sin ese trastorno de desarrollo y el riesgo en los pacientes con trastorno de desarrollo discapacidad intelectual era de 1,6% comparado con un 8,1% de acuerdo la verdad es que no he leído ese artículo pero el comentario es correcto en el sentido de que hemos visto un aumento ligero del riesgo de mortalidad no hay que olvidar el número de niños por supuesto cualquier muerte es una desgracia pero la proporción de muerte infantil atribuida al COVID sigue siendo muy baja pero en muchos casos sí que parece que hay un mayor riesgo entre los niños que tienen algún tipo de discapacidad y en uno de los artículos se hablaba del síndrome de Down creo que lo que hay que ver es qué ocurre en primer lugar es decir si está relacionado a cuestiones adicionales igual que la disparidad de la que hablábamos unir pobreza y raza bueno pues también es lo mismo con la hepatitis con los problemas pulmonares o la discapacidad intelectual pero esto plantea el siguiente punto y es que todo lo que hemos hablado tiene que ser en el contexto de lo que ha ocurrido hasta el momento hay niños sobre todo los que tienen necesidades especiales que necesitan precauciones especiales en educación pero también en cómo las precauciones en cuanto al COVID que quizás los miembros del personal deben llevar equipos de protección distintos y mejorados para otros escenarios donde se educa a niños que no tienen discapacidad sí y diría que resumiendo parece estoy leyendo las preguntas parecen dos cosas en primer lugar que ha habido un estudio que se ha publicado con una posibilidad de entre 10 y 16 veces de riesgo superior de riesgo de mortalidad en estos casos de discapacidad intelectual y otro sería pues una estimación excesiva porque a veces hay estimaciones de este tipo que se ha replicado que se ha replicado como digo en el sentido de que parece que los niños con discapacidad tienen un riesgo más elevado de mortalidad sería correcto estoy entendiendo bien lo que quiere decir sí seguramente bueno hay un riesgo superior de infecciones severas claro si uno ya tiene una comorbidad es decir si uno ya tiene una enfermedad crónica que se está gestionando médicamente y recibe otro problema pues lo más normal es que acuda al hospital entonces ahí aumenta la posibilidad de que la infección sea más seria y en definitiva pueda aumentar el riesgo de mortalidad pero no creo que la totalidad de los datos sugiera que el vínculo sea la discapacidad de acuerdo entonces quizás hay un riesgo un poco superior pero las cifras o esto de 10 veces más o 16 más quizás sea un exceso una estimación excesiva sí que hay un riesgo de mayor hospitalización sí esa es una posibilidad muy bien muchas gracias doctora creo que hay preguntas en el chat sí hay muchísimas preguntas en el chat estoy aquí organizándolas veamos hay una pregunta específica sobre estas máscaras transparentes las pantallas y en cuanto a los beneficios o bueno la falta de necesidad doctora Armstrong alguna de las dos sí veamos la siguiente diapositiva sí recordarles que las diapositivas están disponibles que contienen recursos con respuestas a muchas preguntas sí la pregunta sobre el uso de estas máscaras transparentes sobre todo bueno en el caso del desarrollo infantil en el que tienen que leer los labios o que necesiten más ayuda aquí bueno no hay ninguna marca no estoy haciendo publicidad de ninguna pero podría ser una opción este tipo de máscaras los pacientes quizás bueno no son igual de protectoras es decir no se recomiendan o como opción en algunas situaciones y en cuanto a si la protección ocular ante niños que pueden bueno escupir o que puede haber exposición a fluidos creo que la protección ocular sí que es útil hay muchas personas que ya las utilizan hay muchas en el mercado son asequibles quizás sería algo que se debería considerar muchas gracias doctor benjamin no sé si está con nosotros pero hay un par de preguntas que creo que están relacionadas con lo que ya han dicho algunos de los directores una es sobre si habrá o ha habido penalizaciones sobre el no uso de la mascarilla y hay otra pregunta sobre bueno las personas bueno la duda de que si la gente utiliza la mascarilla todo el día o si es más por hacer ver que la utilizan es decir cómo se sabe que la gente utiliza la mascarilla el 99% del tiempo es decir hay como una policía en las escuelas o cómo cómo funciona sí voy a ir respondiendo uno a una no creo que estemos en una situación en la que haya bueno no estamos en un estado policial ni hay policías en las escuelas o que estén filmando y suenen las alarmas cuando alguien no utiliza la mascarilla por lo que recibo de segunda mano por parte de los directores de los centros las situaciones que la comunidad o las comunidades en las que viven pues han reaccionado de una forma muy positiva y se han comprometido a utilizar la mascarilla de una forma coherente y consistente en una tasa de utilización muy elevada eso en primer lugar y en segundo lugar si el cumplimiento es del 99 del 98 por ciento la evidencia del éxito está en la tasa de transmisión cero de las escuelas en este grupo de edad en las escuelas públicas con una elevada con un elevado cumplimiento de la mascarilla en un modelo híbrido de educación también con una cultura de lavado de manos las escuelas públicas decenas de ellas de Carolina del Norte están abiertas con éxito de forma segura y han estado abiertas durante el último mes gracias dos preguntas más doctora Kenboyo cuando hablaba de cómo hacer las pausas del uso de la mascarilla sí esto es más de maestros porque en el anterior hablábamos de siguientes podríamos pasar a la diapositiva correspondiente a las pausas sí podemos empezar con esta gracias a ver hay preguntas sobre las pausas y qué pueden hacer los maestros y los miembros del personal para protegerse bueno y si hay que hacer algo especial si hay que llevar otro tipo de ropa creo que la respuesta breve sería que probablemente no pero que bueno tener cuidado siempre es buena idea si uno trabaja con niños con necesidades especiales y utiliza guantes en las inter en las interacciones no es mala idea lavar las manos y la mascarilla es fundamental siguiente y si cuando está bien quitarse la máscara la llevamos en el trabajo todo el día y bueno a veces puede cansar sobre todo bueno puede hacer daño en las orejas aunque y en la cara aunque el tejido sea suave bueno hay que recordar la manera en la que se expande este virus si estamos en una sala cerrada en una clase cerrada y estamos solos está bien mientras estemos fuera también pero aunque se utilice plexiglas aunque no lo utiliza en muchas escuelas aunque este es una barrera física pero no reduce la cantidad de gotitas que se distribuyen yo recomiendo llevar la mascarilla en ese contexto y como decía antes utilizar también bueno pues estas máscaras faciales y también pueden ayudar hay varias opciones fuera las pausas en pequeños periodos y dentro mantener la mascarilla gracias doctora doctora amstrong hay varias preguntas sobre circunstancias en la que bueno la mascarilla se puede caer o se puede mover podría explicar cómo protegernos en estas situaciones si la verdad es que no hay una respuesta sencilla como muchas cosas cuando se trabaja con niños con discapacidad porque muchas veces se pueden sentir incómodos y pueden tirar de la mascarilla o incluso pueden intentar quitar la mascarilla del amigo que tienen delante en esos casos estamos hablando bueno de situaciones que pueden ocurrir creo que yo lo veo ahora intento hablarlo desde el punto de vista conductivista la mayoría de las estrategias francamente las he aprendido de los maestros de mis hijos que van a la escuela pública y son las mismas estrategias de conducta que se utilizan en otros casos y esperamos que sean bueno soluciones que pueden ayudar a lo mejor se les puede dar un premio si se mantiene la mascarilla todo el día también se pueden hacer juegos para enseñar cómo se pone la mascarilla uno de los premios como decía la doctora pueden ser pausas en el uso de la mascarilla si hay distancia suficiente eso como buena como premio a la buena conducta con la mascarilla creo que los profesores son los que tienen las mejores ideas las consideraciones de conducta son importantes esto sería las estrategias que yo utilizaría en cuanto al uso de la mascarilla que es lo más importante en cualquier caso gracias hay una pregunta también en el chat sobre la incapacidad para lavarse bien las manos y entonces cómo podemos ayudar en estos casos doctora Quimboyo quizás tiene alguna respuesta sí y de hecho me voy a referir a lo que decía la doctora Armstrong estamos aprendiendo nosotros también de lo que se hace en las escuelas en cuanto a los datos sugieren que bueno una toallita si no hay bueno se puede hacer con toallita o con agua y jabón eso sería lo mejor porque el objetivo es limitar las partículas víricas o la contaminación en las manos sobre todo si están tocando cosas que luego pasan a sus colegas una manera segura sería lavarlas y dejarlas secar al aire o utilizar también el bioalcohol sí doctora quería añadir algo yo lo que hago es que bueno me lavo las manos entonces asisto al estudiante o al paciente y después aunque signifique dejarla secar al aire vuelvo a lavarme las manos sí exactamente es muy importante hacer hincapié y gracias por recordar que todas esas interacciones ayudar a un niño con la mascarilla o ayudar a alguien que no lleva mascarilla sabemos que los niños muchas veces se cansan y se la quitan lavar las manos antes de la interacción y después de la interacción es importante antes de la escuela y después entre clases se trata de crear este hábito entre interacciones eso reducirá la difusión muchas gracias otra pregunta del chat sobre la ropa cuando llegamos a casa y hemos tenido interacciones deberíamos quizás llevar ropa especial en la escuela y en segundo lugar cuando llegamos a casa ¿qué tenemos que hacer? meterla bueno lavarla con agua caliente meterla en la lavadora ¿qué deberíamos hacer? creo que ya habíamos hablado de esto en otro webinar pero en cualquier caso ¿qué hacemos en el hospital? cuando se asiste a pacientes que ya tienen el COVID-19 lo que hacemos es llevar uniformes especiales sobre todo bueno para las entradas y salidas lo que ocurre con esta ropa es que bueno se lava normalmente la ropa que llevamos también habitualmente se puede lavar con el resto de la colada este virus no se expande o no se difunde por la ropa ese no es el mayor riesgo de difusión si nos lavamos las manos cuando nos movemos de una sala a la otra eso es la prioritaria para reducir la infección dicho esto creo que si hay un uniforme específico hay que quitarlo quitárselo en cuanto se llega a casa lavarse las manos y lavarlo con la ropa normal en la lavadora a ver qué más tenemos por aquí hay algunas preguntas sobre el número de alumnos en un aula sobre todo en los más pequeños tendría que haber un límite en cuanto al número de alumnos sí claro creo que en general cuanto menos personas hayan una sala mejor nosotros hablamos de dos metros de distancia muchos países lo reducen sobre todo si se usa la mascarilla en interiores cuanto mayor sea la distancia mejor claro y todo esto es en un espectro es decir cuanto más hagamos cuantas más precauciones ante el COVID tomemos más difícil será la difusión del virus si hay pocos niños en el aula y están separados eso es lo ideal si hay un par de preguntas más doctora relacionadas una una es porque ahora de repente estamos viendo más infecciones en los niños podría decirnos por qué y otra pregunta concreta sobre los estudios de Georgia Rhode Island y Utah y por qué son diferentes empezaré por esta última con conversaciones que hemos tenido hemos hablado del estudio de Georgia en una conversación anterior y lo que vimos ahí en una situación de campamentos y de escuela es que no había un buen cumplimiento de la mascarilla y de la distancia lo más importante es que había tasas de infección elevadas en la comunidad y si hay una prevalencia elevada en la comunidad entonces vemos mayores niveles de infección en cualquier situación en la que estén los niños dicho esto no pueden ir de la mano por desgracia pero sí hay muchos estados que han presentado datos y los estamos revisando muchos bueno pertenecen a este debate no sé si tenemos tiempo para la otra pregunta creo que sí me la recuerdan por favor sí sobre el aumento de infecciones en niños del que se ha informado recientemente sí dos comentarios rápidos estamos haciendo pruebas a más niños bueno los niños al principio bueno estaban la mayoría no estaban expuestos porque estaban en casa no podíamos hacerles test con la frecuencia con la que lo hacíamos a los adultos ahora los estamos testeando más y vemos más infecciones además estamos haciendo test a gente asintomática y eso es importante hemos visto un patrón distinto de infección en los niños algunos tienen síntomas leves o son asintomáticos y eso bueno también es interesante por eso hemos visto un aumento en el número de infecciones pero en general el número de casos ha empezado a reducirse en las dos últimas semanas sí quería añadir que hemos visto en las escuelas públicas que están abriendo con un plan detallado de uso de mascarilla de lavado de manos y de mantenimiento de la distancia en este modelo híbrido hemos visto que esas escuelas públicas y esas universidades han tenido éxito en sus aperturas y lo que estamos viendo en las escuelas públicas que no están siguiendo estas pautas pues estamos viendo un fracaso a la hora en estas situaciones en las escuelas en los campamentos y también en los programas extraescolares así que realmente se trata de tener un plan detallado que destaque los puntos importantes también la dirección debe ejecutar el plan y estar comprometido y también todas las personas que trabajan en el centro ya sea en un campamento en la escuela en el hospital o en una oficina en el entorno en el que sea simplemente hay que trabajar unidos juntos y para tener éxito está claro que no todo debe permanecer abierto a todas horas pero la gente bueno lo que se ha abierto y funciona es porque se ha adherido a los principios de mascarilla y distancia es un tema que quizás requiera otro webinar dado que ya nos hemos quedado sin tiempo seguro que hay más preguntas que no hemos podido abordar como siempre doctora Zimmerman usted va a tener la última palabra y va a concluir esta sesión pues sí gracias por la participación esta grabación estará disponible en la página web les daremos la información también en los bios hay muchas preguntas que han quedado sin respuesta intentaremos abordarlas en próximas sesiones o en próximas sesiones o documentos de preguntas y respuestas un recordatorio ahora de que todos queremos estar seguros encontrar la mejor manera para avanzar esa es la prioridad número uno para los maestros para los niños y para todos y bueno vamos a tener que trabajar pero está bien espero que bueno pasen buena noche y nos vemos la semana que viene muchas gracias gracias